¡Cumbia! Allá en la orilla del mar, allá abajo de un palmar Se encuentra la amada mía que por mi ausencia solita está Se encuentra la amada mía que por mi ausencia solita está Brisa, 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 brisa que se lleve el mar Decirle a la amada mía que yo no hago más que llorar Brisa, 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 brisa que se lleve el mar Decirle a la amada mía que yo no hago más que llorar Rema, rema, barquerito que está muy furioso el mar Sin ver a la amada mía no me deje naufragar Sin ver a la amada mía no me deje naufragar Brisa, 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 brisa que se lleve el mar Decirle a la amada mía que yo no hago más que llorar Brisa, 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 brisa que se lleve el mar Decirle a la amada mía que yo no hago más que llorar Gracias por ver el video.